En este vídeo vamos a hablar del presente y del futuro de Leo Messi, veremos cómo Neymar le ha dado un palo tremendo a sus haters y veremos también cuál puede ser el futuro de Mauricio Pochettino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo según Mundo Deportivo el PSG ha logrado retener a Neymar y a Messi en París. A prácticamente un mes del PSG Real Madrid de la Champions League en el equipo francés ya empiezan a pensar en lo que será un enfrentamiento estelar entre dos equipazos. La prioridad del conjunto del Parque de los Príncipes es que tanto Leo Messi como Neymar lleguen descansados a la cita y para ello preocupa especialmente el brasileño que sigue recuperándose de su lesión. Tanto el PSG como también el equipo español, ¿por qué negarlo? Tienen en un par de semanas la China en el zapato del primer parón internacional del año y en año de mundial nadie quiere renunciar a la oportunidad de seguir jugando para su país, Por mucho que tanto Argentina como Brasil estén ya clasificadas para la cita de Qatar, así en Francia quieren que impere la lógica y que el albiceleste no cargue las piernas de un Messi que tiene que estar fresco en este segundo semestre de temporada. Y también en diciembre cuando tenga lugar el primer mundial en el invierno europeo de toda la historia, el PSG ha hablado con Scaloni y parece que hay acuerdo para que el seleccionador no llame al de Rosario en el próximo intervalo internacional. Lo mismo habría ocurrido con Tite quien ha valorado igualmente la lesión actual de Neymar para no forzar al futbolista. Parece que la razón ganará al corazón y pese a que a Ney y a Leo les encanta jugar para su país, se tomarán un merecido descanso antes de afrontar un fin de temporada ilusionante en el PSG, siempre con la mirada en la Copa del Mundo de finales de año. Por tanto así lo asegura Mundo Deportivo, tanto Messi como Neymar no estarán con Argentina y con Brasil respectivamente. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a ver cuál podría ser el futuro de cara a estas próximas temporadas. En República Deportiva, Cristóbal Soria afirmó que el argentino tiene claro dónde quiere continuar su carrera deportiva. Soria compartió algo que no solo emociona a los fans de la MLS sino al fútbol mundial. Y es que el astro argentino tiene claro dónde quiere continuar su carrera al salir del PSG. Aunque se rumoreó que su salida del conjunto parecino podría darse incluso en el verano, Soria aclaró que esta no será así y recomienda a los seguidores del cuadro del sur de la Florida mantener la calma. Todos los caminos indicaban que iba a acabar la siguiente temporada en el Inter de Miami. Mandar un mensaje de tranquilidad a todos los fans, a los aficionados del Inter de Miami, eso se producirá pero de momento hay que esperar. En la cabeza de Leo únicamente pasa el Mundial de Qatar y levantar un nuevo título en la selección argentina. Así lo apuntó y agregó lo siguiente, él sabe que para llegar en las máximas condiciones al Mundial de Qatar 2022 tiene que estar compitiendo en el fútbol europeo al máximo nivel. Lo del Inter de Miami será pero por el momento hay que esperar un poco, así lo aclaró Soria. Con anterioridad, Messi ha revelado que le seduce la posibilidad de terminar su carrera en la MLS y se sabe que Miami es uno de sus destinos favoritos en Norteamérica. Y vamos a hablar ahora de Neymar y el palo que le ha dado a sus haters en redes sociales. Neymar es propenso al odio en las redes sociales por su personalidad y por su calidad en el terreno de juego. Y no es extraño que publique posts irónicos para responder a quienes le critican. En este caso compartió a través de sus stories de Instagram un selfie en el que aparece en pleno proceso de recuperación. El brasileño lleva un tiempo apartado de los terrenos de juego por una lesión de tobillo que afectó a sus ligamentos. Quedó aquejado tras sufrir un pisotón contra el San Etienne y de ahí en adelante no ha podido volver a entrenarse a 100%. Hay aficionados que entienden que está aprovechando para descansar. Como contestación, el extremo con la imagen con la que se autoinmortalizó escribió Sesión 2 Hoy. Qué bueno es no ser profesional y no cuidarse, no. Para estar bien de noche hay que cuidarse antes. Es fácil discernir. Un tono de sorna en sus frases, lo que invita a pensar que era un tirito a sus haters. Afortunadamente para Neymar ya le queda poco para estar de vuelta en las listas de convocados de Mauricio Pochettino. Tiene en mente de hecho poder salir al campo para verse las caras con el Real Madrid en Champions League. Es una cita de primer nivel y él es una de las grandes bazas de los parisinos. Vamos a hablar ahora de Pochettino. Y es que tiene la opción de salir aún al Manchester United. Ya han pasado meses desde que salió a la luz que Mauricio Pochettino es una opción del Manchester United en caso de que la directiva desee cambiar de entrenador. Estuvo en el radar Red Devil para ocupar el banquillo de Old Trafford tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer. Y ahora le parecien, indica que el interés de los ingleses continúa en pie. Se trata del segundo candidato que están manejando los despachos de la entidad para el puesto por detrás de Erik Ten Hag. El neerlandés es la prioridad pero este estratega está inmerso en su actualidad en el Ajax. Donde es una figura en muy alta estima no solo por los mandamases del club sino por la afición y su plantilla. En el Parque de los Príncipes el señalado para ocupar el sitio de Pochettino es Tinedine Zidane. De hecho, en caso de que el United se haga con Ten Hag y el PSG firme a Zidane puede darse la situación de que el entrenador argentino se quede fuera de la ecuación. Pues no es prioridad de su pretendiente y su actual equipo sopesa sustituirle. En todo caso, lo más probable es que este baile de técnicos se desencadene ya en junio. Pues ninguno de los equipos, quizá el Red Devil como mucho, pasa por una situación extremadamente negativa. Una buena vara de medir será el inicio de las eliminatorias de la Champions League. Donde las expectativas son muy elevadas. Y ya para acabar, vamos a hablar del holandés Jorginho Wijnaldum. Frenazo en seco a la posible incorporación de Wijnaldum al Newcastle. Tras una primera mitad de temporada en la que el neerlandés no se siente plenamente a gusto en la capital de Francia. Marcharse es una opción real en el presente mercado de fichajes. Y el Arsenal, el Everton y las hurracas se han posicionado como interesados. Football Insider asegura que la vía alvinegra no convence nada al futbolista. Que ha rechazado los avances de su directiva. La misma ha sido bendecida con la llegada de una nueva propiedad saudí. Que implica unos márgenes presupuestarios gigantescos. De ellos nació, por ejemplo, el fichaje de Tripierre, procedente del Atlético de Madrid. No se dará la misma situación, eso sí, con el ex de Liverpool. De quien conviene recordar que estuvo cerca de firmar libre con el Barcelona. Antes de elegir el Parque de los Príncipes. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!